A mí me considero que como nada está escrito en piedra, ¿verdad? Independientemente de las circunstancias que llevaron a cabo, pues que Trinidad y Tobago no se hicieran presentes a estos Juegos Centroamericanos del Mar y Playa acá en Santa Marta, Colombia, no se va a parar la competencia. Entonces se modifica un poco el calendario, ¿verdad? Porque ya los rivales siempre iban a ser rivales que los íbamos a encontrar en la competencia, nada más que ahora los vamos a encontrar un poquito antes, ¿verdad? Porque a México y a Colombia los íbamos a encontrar al final de la competencia, ahora los vamos a tener al inicio de la competencia. Entonces nosotros para eso nos preparamos en nuestro país, hemos hablado acá con los jugadores y cuerpos técnicos que independientemente del rival que sea, nosotros los vamos a enfrentar con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad, con el objetivo claro de buscar el resultado. Todos estos países, bueno, México lo tuvimos allá en Semana Santa, después los otros rivales estuvieron participando en una copa acá en Bahamas, tenemos los videos recientes de estas elecciones, se hicieron pues las evaluaciones respectivas a través de análisis de video en El Salvador. Entonces considero que ya estamos prácticamente solo esperando el día de mañana para comenzar primeramente Dios con pie derecho contra Colombia. Muy positivo, yo considero que eso es muy importante, ¿verdad? Siempre mantener al grupo muy motivado, muy alegre, ¿verdad? Sé que el día de ayer fue un viaje largo, salimos a la una de la mañana desde San Salvador y venimos acá como a las once, doce de la noche. Entonces lo importante es que estamos bien, ya estamos recuperados. Ahora en la mañana sí realizamos una bonita activación y ahora pues estamos listos para desarrollar pues este reconocimiento esta tarde y ya estar ya para mañana ya disponible para lo que va a ser el juego. Mira, yo considero que siempre pues la afición, ¿verdad? No duda, no duda nunca de la selección de fútbol playa. Yo sé que la selección sabe que este grupo de muchachos se entregan a un 100% ¿verdad? Dentro del terreno de juego. Y al final pues que esperen mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿verdad? Trabajo, dedicación. Y al final pues primeramente Dios le vamos a regalar el triunfo, ¿verdad? Y que la afición lo disfrute de la mejor manera. ¡Gracias!